Música Placos y no pasan hambre, viviendo en el alambre Traumas cada vez más grandes, mueven pa' autofinanciarse No hace falta pincharme para poder ver mi sangre Y los ojos oyen más que un grito, si el pide nunca Le dame lo que puedas, yo te doy el doble Me tiro pa' la calle con el paquete y la bomba Faltan hombres nobles por los pobres y los hombres Con doce liando a paciencia en cigarrillos nobles Quieren jacuzzi y basta, pussies de mulatas Se puso el primer tiro y le salió por la culata Antes en cuatro latas, ahora sin capota Actitudes latan, basta de derrotas Bengalas, máscaras y ruido, tags reivindicativos Le prometió una vida eterna y le hizo la de Figo Backboys como los Pistons, barras para pres no estricto La mitad con los que antes flipaba, ahora ya no flip Andad pa' chino con el banco y por pensarlo están más cerca del asilo Que de tener vista al casino en Montecato Esconden algo en el poderes del core engaños Pero peor es condenarlo porque entonces ponen años ¿Qué te hace pensar que quiero engrandecer mi fandoms? En mi bando suenan bien rimando en un TG mi jaco Si usted la saco y se apilan jambos Si muevo ficha en mis balls, fijo que las fichas van bros La rata se esculpaba pero manda el fusil Son profundas mafias, no te hablan del mal la music Tiran las líneas sin pensarlas como en mapamundis Palas ducis provocando marcas por las bandas Si so fuck excuses en gangsta battles A lo Benny debuts a Ken Carey saco Ken, se le acabo Demasi adenso pa' ayer todo campo Por eso el récord lo plasmo como en el cielo Javier Sotomayor Entre demasiadas cien Siempre se trunca pa'l tres Clientes se jura funny Labrón a la espalda por caba caba Entre demasiadas cien Siempre se trunca pa'l tres Clientes se jura funny Labrón a la espalda por caba caba Tengo roses en la billetera Nike en la zapatera Y un futuro brillante que no me llega Ahora ya ni tacho Me salen todas buenas El suicida nunca saldrá ileso de una balacera Quiero lana, no fama Amor pa' mi mamá Ahuyentando el drama Brote si no hablo de ramas Con el crossover de Gil, Jeus, Alexander Rob y Foula Se nifan la banda Aquí unos conducen y otros sufren los sinocos No crecía hierba en su interior y se compró diez focos Quiero un ático con cristalera en torra o en broto Me juego el casque, me queda el póker con la panca en rojo Paseando por el campo con el diez en el dorsal Aunque tuvieras mi armario no lo vestirías igual Llevo dos años parado y me da valor regresar No me pongo ni el pinchazo ni el bozal Estás menos seguro cuanto más avisas Ahí fuera van en masa misa al colgar zapatillas En entornos de casa envisas Toda esa avaricia más aspiran Pierden cuenta al final como Juan Carijas Te juzgó por malas pintas y ahora graban pistas Como no va a dar pa' risas y ahora hasta los falsas riman Al sol su cara brilla como etapa niza Y le delatan las patillas, ponen campanillas a Padilla En cada línea hay amatistas, le ven a San Giga En consecuencia flas, a mitad la siza Buscan a Wall-E pero acaba la partida Cuando rayas pillan, van de plástico hasta arriba En plan la erisa En la camisa lagartijas plagian mal artistas Cambia el género por el papel, eso llama la manila Están rezando a Jesus pero zancadillas También te las ponen salvavidas Like a Jesus Un saludo Gracias por ver el video.